Y si señores, ¿quién está en la mira en este preciso momento? Correcto, ese señor que están viendo las imágenes y vamos directo al punto quiero que te quedes todo el video y escuchemos bien y es que el gobierno de Estados Unidos anunció que el ilegítimo se ha aprovechado de una gran situación que es la que está viviendo constantemente el mundo entero y esta nueva enfermedad que está dando vueltas en todo el mundo el bicho se está aprovechando para mantenerse más en el poder y alargarse y alargar sus fines malévolos, por colocarlo en ese término Estados Unidos lo anunció y quiere perpetuarse en el poder de esta manera tanto así que el presidente Joe Biden hacen una petición junto a todo su gabinete y todo su gobierno donde no se le puede entregar más beneficios que era lo que decíamos en el video anterior, más beneficios ¿Qué decíamos en el video anterior? Decíamos que él está usando todo esto del diésel, de la gasolina para poder lanzar una ayuda y a ver si Estados Unidos se lo da pero el consejo, los importantes en Estados Unidos, todo su grupo de trabajo están diciendo que no lo van a ayudar y eso hay que entenderlo y tenerlo muy claro y no reconocerlo porque es el gobierno ilegítimo está pidiendo ante el mundo, ante otras naciones que no lo reconozcan tanto así que hoy leía una noticia en la cual y yo quiero que tú en este momento entiendas de lo que estoy hablando en la cual se hacía mención de que Irán estaba por darle la espalda al ilegítimo que se encuentra en Miraflores sí señores, al ilegítimo que se encuentra en Miraflores le iba a dar la espalda ¿y por qué le iba a dar la espalda? porque estaba buscando como una unión con el país del norte me refiero con el país de los Estados Unidos pero esto esto se va a ampliar más en otra noticia sigamos escuchando la noticia y es que según el informe que se presenta de manera anual durante los derechos humanos afirmaron algo que no estaba muy bien que digamos y a qué me refiere con que no estaba muy bien y que todos conocemos y es que el régimen del ilegítimo se aprovecha para afianzarse en el poder y seguir con su corrupción y la ayuda de todos sus socios chinos, cubanos, rusos, turcos y se asegura que la corrupción del ilegítimo es la que ha llevado a nuestro país a la más grande crisis que existe el informe se amplía que el régimen del ilegítimo formó hizo lo que fueron estas amañadas estas patrañas que sucedió el 2020 con ese nuevo grupo que se montó de falsos en esa asamblea nacional que no es la reconocida por el mundo entero más de 60 países declaran públicamente que las elecciones no fueron libres las de Venezuela ni justas y no sólo queda ahí la ONU y esta información que lanzan suman un listado de abusos de corrupto de todo esto que ha creado el ilegítimo junto a Saab junto a grupos al margen de la ley que siguen dentro de Venezuela y dentro de un rato vamos a escuchar un video y yo van a escuchar un audio de este personaje que se encuentra en Venezuela y está pidiendo y está luchando desde Venezuela para tomar lo que sería Colombia pero hay que entender lo que está pasando y este es otro punto sigamos con esta noticia porque esto que dijo la ONU es muy largo porque todo lo ilegal y arbitraria se establece con el ilegítimo que se encuentra en Miraflores y todos sus colectivos siguen habiendo tomas a la fuerza con los periodistas que han llevado lo de Apure al alcance de tu mano señores esto este informe le deja muy muy claro y establecido junto a los Estados Unidos que tienen el ojo puesto en el ilegítimo que se encuentra en Miraflores y quieren de una vez por todas que huya que renuncia que se acabe ya esta terrible esta terrible situación que tiene Venezuela por culpa de estos personajes que están sentados en Miraflores esta es la información no tengo más nada que decir espero que la compartan le guste y síganme y sigamos en contacto